Bienvenidos al Talk Show de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Willion, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Estamos en la temporada 2, episodio número 11. En el día de hoy vamos a conversar acerca de qué es mejor, alquilar o comprar un local comercial. Ya que muchos de nuestros clientes o personas que hacen o celebran contratos de arrendamiento ven como muy distante la posibilidad de comprar un local comercial y en realidad es que funciona como cualquier otro crédito si te asesoras de la manera correcta con la única diferencia que al final vas a estar adquiriendo una propiedad que con el pasar de los años va a estar dentro de tus activos. O sea que eso le va a dar valor a tu negocio. Pero a todas aquellas personas que solamente quieren mantenerse en el negocio alquilando pues también le vamos a enseñar truquitos y opciones. Ok, el punto número 1 para empezar este tema y espero que presten mucha atención porque estos son de los secretos que a veces la gente ni siquiera los quiere hablar pero aquí los vamos a arreglar al día de hoy. En David, Chiriquí, el 90% de los locales comerciales son para alquiler. Prácticamente en Chiriquí nadie vende sus locales porque cuando los construyen ellos quieren sus ingresos pasivos, quieren alquilarlos y tener sus entradas. Entonces, ¿qué es mejor, alquilar o comprar? La respuesta es ambas. Eso depende de cómo esté usted iniciando su negocio y en qué etapa de la vida está usted porque de repente usted tiene un ahorro y dice puedo pasar directo a una compra o si estoy empezando la entrada al negocio a probar si me va a ir bien o me va a ir mal puede ser con alquiler porque de repente los estados financieros no dan para una compra. Entonces, si usted quiere probar mercado y quiere entender qué sucede en la ciudad yo me voy directo con el alquiler. Pero si usted se da cuenta que su negocio es rentable que usted comienza a crecer, empezó con dos personas ahora tiene cuatro trabajando para usted usted tiene que llegar a un punto donde dice el negocio está diseñado solamente para una cosa en el mundo de los bienes raíces comprar una propiedad los negocios están diseñados para generar flujo de caja y usted comprar una propiedad porque cuando pasa el tiempo el negocio puede quebrar, lo puede vender pero queda la propiedad y la propiedad con el tiempo va a generar muchos ingresos entonces, qué sucede en Chiriquí porque hay muy pocas opciones de compra porque cuando sale algo inmediatamente la gente que ya está esperando esa compra lo compra inmediatamente pero si usted sigue nuestro canal si usted se entera de las redes sociales nosotros cuando tiramos un local comercial se va prácticamente enseguida vamos a hacer un ejemplo llevo un local comercial en venta tenía un precio magnífico era alrededor de 225 mil en avalúo y se terminó vendiendo en 160 mil eso ni siquiera salió en nuestras redes porque hay personas que están en lista de espera en nuestra lista de espera deseando adquirir algo entonces, ahorita mismo ¿qué le podemos revelar a nuestros clientes? que tenemos locales comerciales en una de las plazas más importantes en David listos para la venta con precio súper, súper bajo ya más bajo que eso ya sería el dueño perdiendo dinero así que si usted está interesado y quiere saber cuáles son esos locales comerciales y generando ingresos porque están alquilados usted nos puede contactar aquí en la parte de abajo siempre está nuestro teléfono nos escribe por WhatsApp y le podemos dar todas las indicaciones y de igual manera todas aquellas personas que quieren invertir en la compra de un local recuerden que no está determinado que la compra tiene que ser descontado para eso existen los bancos y existe la figura de apalancamiento la propiedad es financiada por el banco y si usted necesita asesoría en este tipo de financiamiento comercial no duden en acercarnos porque de igual manera le podemos brindar asesoría y ayudar a concretar esta inversión no es algo que está distante o es difícil simplemente es una serie de requisitos que tenemos que organizar en lo cual usted como inversor se deja asesorar por nosotros y créanme que el resultado de la operación va a ser exitoso yo quiero hacer un pequeño ejemplo para que la gente que tiene su negocio está alquilando no vea como algo demasiado lejos una compra uno de esos locales comerciales que tenemos lo estamos vendiendo por 200 mil dólares una plaza muy importante aquí en David ¿qué es lo que hay que analizar? ¿cuánto me va a salir la letra del banco? ¿y cuánto yo pago de alquiler? ejemplo, yo puedo pagar de alquiler mil dólares pero voy a financiar una compra de 200 mil puede ser que el abono en el momento no lo tenga porque de repente el banco me va a pedir el 30% de 200 mil ¿cuánto es? 60 mil dólares y financiar 140 mil dólares a un plazo de 10 años vamos a decir que da a 1.800 y usted tiene el capital para hacer el abono entonces ahí es el momento donde la persona tiene que dar ese pequeño esfuerzo ese pequeño salto da el abono y en vez de pagar mil va a pagar 1.800 pero ¿a quién se lo está pagando? se lo está pagando a él mismo el alquiler se lo está pagando a él mismo porque su propiedad va a seguir subiendo de precio así que esos son los pequeños detalles que hay que analizar para que usted dé ese salto y tenga una propiedad a su nombre porque pueden pasar 10 años y usted dice ah bueno pasaron 10 años y pagando mil dólares por 10 años se me fueron 120 mil dólares y en 10 años de repente usted pudo haber cancelado una propiedad de 200 mil que ya le queda a su favor y si algún día usted dice oye ¿sabes qué? esta propiedad ahora yo la quiero vender en 10 años ya no vale 200 ahora la propiedad vale 250 mil así que esos pequeños detalles hay que saberlo y informarse para que tome buenas decisiones y le vaya muy bien en nuestra provincia y en nuestro segmento de preguntas frecuentes relacionado al tema de locales comerciales coméntanos Willion te voy a hacer un par de preguntas que al final es el resumen de los clientes que siempre nos hacen ¿hay locales comerciales a la venta en plazas comerciales? tenemos locales comerciales dentro de las plazas y algunas veces tenemos fuera de plazas son stand alone así que nada más es cuestión de que nos pregunten y le damos la información ok las compras de estos locales comerciales pueden ser compras financiadas las compras financiadas son 100% bienvenidas si usted tiene el capital y lo quiere pagar todo perfecto si usted necesita apoyarse apalancarse con el banco y dar un abono también lo puede hacer nosotros le ayudamos a cotizar los locales que en este momento se encuentran a la venta ¿en qué rango de tamaños son? ¿en qué rango de tamaño andan? ahorita nosotros tenemos locales desde 68 metros cuadrados y hay algunos que llegan hasta 400 metros cuadrados claro ya esos 400 metros cuadrados pues es un nivel muy alto de inversión pero tenemos de 68 que sirve perfectamente para cualquier tipo de negocio y en nuestro segmento ¿qué hay de nuevo en Chiriquí? coméntanos Evelyn ¿qué tienes de nuevo para nuestros amigos? bueno recientemente paseando por Boquete tomamos la carretera Bajo Mono uno de los puntos más altos de este sitio y descubrimos un sitio turístico que de hecho era temprano pero ya estaba lleno y se llama The Lost Waterfalls o las Cascadas Perdidas tengo entendido que son tres cascadas que su belleza pues es impresionante eso sí se recomienda siempre hacer el tour con un guía turístico también tenemos entendido que según nos informaron las personas que estaban en el lugar que hay que pagar una pequeña cuota aproximadamente creo que son 7 dólares para la limpieza del sitio pero la belleza de estas cascadas es impresionante pero deben ir preparados para caminar según entiendo la primera subiendo está como a una hora y media hora 45 minutos pero el total del trayecto era como una hora y media casi dos horas sí son tres cascadas sé que la primera recuerdo nos dijeron muy claramente que está a 45 minutos una hora eso va a depender del ritmo en que estés acostumbrado a caminar y de la misma manera puedes seguir subiendo a la segunda a la tercera de hecho una de las personas que nos encontramos allí nos dijo de hecho te puedes ir todo el día haciendo el tour eso va a depender del ritmo de cada visitante pero les recomendamos que investiguen más les vamos a dejar aquí algo de información para que sepan el nombre cómo es el letrero la ubicación y puedan hacer actividad al aire libre con su familia con sus amigos los días domingo pero siempre recuerden estar guiados por alguien especialista en turismo y en Boqueta hay muchas personas que se dedican a esto gracias por ver nuestro video si te gustó compártelo con alguien que lo necesite también si estás siguiéndonos en las redes sociales como YouTube clica en la campanita para que te enteres redes sociales seguirnos y recuerda que en Prestige Panamá Reality la prioridad eres tú